Tremendo, ¿no? ¡Buah! ¡Súper guapo, gente! Hola, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a abrir otras cartas Pokémon. V-Max, Climax, S8B, edición japonesa. Como siempre, ya sabéis, me encantan las ediciones japonesas. Y nada, chavales. ¡Vamos hoy allí! Bueno, gente, vamos a abrir las primeras cartas. También tengo dos Pokémon del aniversario, edición especial, que se agotan súper, súper rápido. Estas las vamos a abrir al final. Y aquí están los Climax. También son muy, muy, muy buscados. O sea, también se agotan súper rápido. Por eso no puse comprar un paquete entero. Solo puse comprar seis. Seis Booster Tengos. Aquí lo tenéis, chavales. Muy guapos las cartas, las vais a ver. Y nada, vamos a abrir los primeros para que el vídeo no se alargue. ¿Por qué no lo queremos hacer eso? Vamos a abrir las primeras. ¡Vamos, chavales! Bueno, aquí están, como veis, edición japonesa. Súper guapas, chavales. A ver si hace el zoom. Ahí estamos, el zoom. Vamos a ir rápido. ¡Fa! 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 ¡Chuki, chuki! ¡Chuki, chuki! Ya tenemos aquí algo guapillo. Y tenemos aquí, y a ver detrás, ¡Fa! Y estas son las cartas, chavales, que estamos buscando. Mirad. Súper guapas. Si quieres hacer el zoom. Ahí están. Increíble. Lo ponemos aquí. Y esta la apartamos al lado. Mira, lo hace más así. Y así lo vais viendo. Lo que más va a ser. Esas son las cartas que estamos buscando. Hay una que está muy buscado. De... Del Pikachu. Y esa es la que estaría genial si me salga. Pero vamos a ver. Vamos. ¡Uy! Chavales. Es lo que me tocó mirar esto. V-Union. Son... Faltan algunas cartas aún. Pero bueno. Son cuatro que me tienen que salir. Y... Me salen, chavales. Increíble. Increíble. Vamos a este lado. Y... Bueno. Vamos siguiendo abriendo. Me entró V-Union, chavales. Y aquí al final. Esto... Tremendo, ¿eh? Gente. Lo que me salió. Lo que me salió. V-Union, chavales. Vamos aquí a montar el V-Union. Y... Voy luego a alzar la cámara. Ahí. Sin presión. Para enseñaros esto, chavales. Mirad esto. Tremendo, ¿no? Buah. Súper guapo, gente. Súper, súper guapo esto. Buah. Ya vamos con suerte, ¿eh? Ya vamos con suerte, chavales. Increíble. Lo que me salió en el segundo paquete, chavales. Hoy vamos con suerte. Vamos con suerte. Ah. Vamos aquí. Abrimos el siguiente. Sin presión. Sin prisa. Que salga la carta buena. Bueno. Me gusta. Me gusta. A ver. A ver si tenemos suerte, chavales. Aquí. Guapillo. Hostias, chavales. Mirad lo que me entró, ¿eh? Voy a buscar esta carta también. Y aquí detrás. Fafá. Tenemos suerte, ¿eh? Tenemos suerte, chavales. Mirad esta belleza. V-Max. Y luego sale esto. Me gustaría decirles el nombre. Porque como está en Japón, no me entero. No me entero. Pero las cartas japonesas son mucho más guapas. Ahí. Que me digan lo que queráis. Me gustan más. Bueno. Siguiente paquete. Sin cortar. Vamos al loro. Ahí. Vamos allá. Va. 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 Ahí. Esta belleza. El caballito. Que me entra aquí. Vale. No. Un pez. Vale. Me ha entrado un pez. Me ha entrado un pez. Un pez. ¿Cómo que me ha entrado un pez? Chavales. O sea, esto es una carta. A ver. Bueno. Tiene ahí. Mirad el efecto que tiene. Un poco raro, ¿no? ¿Veis esto? Un poco raro el efecto. No sé. Mira. Bueno. El pez. Bueno. Me ha salido un pez. Siguiente paquetillo. Abrimos aquí. Sin cortar las cartas. Que no queremos romper las cartas. Siguiente. Vamos para allá. A ver. Vale. 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 A ver si me toca aquí algo, chavales. Es que... Bueno. Igual no puedo decir nada. A ver. Bueno. 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 Bueno, menos aquí este. Este chavalino. No está mal. Pero este también. ¿Veis el efecto que tiene? Sí, también. En todas las cartas. O sea, la carta entera tiene ese efecto. Igual. No sé. Serán buscadas. Le dejamos aquí. Vamos abriendo el último. Y gente. Va a decirlo. Si os gusta el contenido. Me queréis apoyar. Darle a suscribir. Que es gratis, mi gente. Es gratis. No vale nada. No cobro. Y a mí me ayuda eso un montón. Bueno, chavales. Último booster. Y luego vamos a los del aniversario. A ver. Nada. No. Tampoco. Bueno. Está guapa. Me gusta la carta también. Aquí viene un mono. ¡Vamos, chavales! Vimax. Y a ver, detrás. Nada. Bueno. Otra vez el defecto ahí. Igual. No sé. Tengo que informarme. Si también esto está algo. Pero esta, chavales. Esta sí, eh. Esta está guapa. Guapísima. Bueno. Vamos a recoger estas cartas. Las ponemos al lado. Y abrimos las dos del aniversario. Edición especial. Lo especial que tienen aquí es que cada paquete, cada booster, entra una carta. O sea, no son cuatro como los otros, son una. Y seguro, seguro que te entra algo guapísimo, un pull. Vamos a ver lo que me entra. Vamos a ver que no cortes la carta, porque la carta está bastante arriba. Ahí creo que está bien. Vale. No la he roto. ¡Y fa! ¡Vamos! Mira qué guapa la carta. Mirad esto. Qué belleza, chavales. Uf. Bueno. Ahí te pongo. No te caigas. Ahí. Vamos a la última. Gente. No puse a comprar más, chavales, porque esto se... O sea, entran en la tienda y se van. Eso es como imposible, chavales. He comprado dos. La verdad que son bastante caras. Aquí hablamos de un booster vale 20 pavos. O sea, 20 euros. Y vamos a ver. A ver lo que entra aquí. ¡Fa! No. No. Ya lo tengo. Va. Tienes don. Manjodido. 20 pavos a la mech. ¡Cagüens! Pero bueno. Este no está mal. Se puede hacer amigo con el Pikachu que me salió también. Edición coreana. o con él. Ahora, ojo, chavales. El Mew de oro, gente. ¿Veis esta belleza? También del aniversario. El Mew de oro, chavales. Increíble. Me encanta esta carta, chavales. Y nada, gente. Esto es el vídeo de hoy. Y ya sabéis, chavales. Si me queréis apoyar, suscribiros a mi canal, comentar, darle like y compartir el vídeo con vuestros amigos que también os interese esas cosas. Y así yo puedo seguir haciendo contenido de este tipo. Porque si no lo sé, si no sé si os gusta, pues nada, tío. Dejaré de hacerlo y me dedicaré a hacer otro tipo de vídeos. Así que, chavales, estoy intentando porque me gusta, la verdad. Abrir boosters de Pokémon. También voy a hacer en junio. No, en junio. No, en enero. En enero es. Va a salir el nuevo juego de Pokémon Anseos. Y lo voy a jugar también en directo. Así que, chavales. Suscribiros. Me hacéis un favor muy, muy grande. Es gratis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Pásadlo bien, chavales. Adiós. Chao, chao.